¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. Este video es un poquito nostálgico porque una de las primeras historias que subimos a este canal fue la historia de God of War. De hecho te dejo toda la saga completita de este personaje en la parte de la descripción. Ahora sí, comencemos con un nuevo episodio en la historia del Kratos. Previamente en la historia de God of War, el Kratos se cabrea con los dioses y cansado de que siempre le vean la cara de tonto, decide matarlos. Mata a este, mata a este otro, a esta otra le hace el delicioso y al final mata a su padre, que casualmente es Zeus. Después Kratos se suicida para darle toda la esperanza al mundo y parece que todo acaba ahí. Pero no, 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 no acaba ahí. La historia sí que continúa. Después de tasajearse a todos los dioses griegos y de sobrevivir a su herida mortal, Kratos decide alejarse de sus territorios y después de viajar por diferentes tierras, termina quedándose en los territorios nórdicos. Aquí conoce a una mujer llamada Fae, con la que años después tiene un hijo llamado Atreus. Todo parece ir bien, pero la desgracia llega a esta nueva familia, porque no sabemos por qué, pero Fae termina muriéndose. La última voluntad de la Fae es, es que lleven sus cenizas al pico más alto de las tierras nórdicas, así que Kratos planea cumplir con esta última petición. En eso anda Atreus y Kratos preparándose para el viajecito, cuando aparece este señor barbón y flaquito, queriendo armar bronca no más, porque sí. El Kratos en un principio lo ve como cualquier cosa, pero el tipo este demuestra que no es normal, así que se arma los primeros guamazos. Kratos gana la pelea supuestamente matando al viejo barbón, así que corre por su chamaco y juntos comienzan el viaje. Atreus y su jefecito viven muchas experiencias en el viaje, pelean contra estos trolls gigantes, tasajean monstruitos chiquitos, viajan en barquito, conocen a estos dos hermanos que todo el tiempo se andan peleando entre ellos, que yo soy mejor herrero, no, no, yo soy mejor, sí, pues por eso emprendí mi propio negocio y por eso te dejé. Así andan hasta que conocen a esta señora llamada Freya, que no sabemos muy bien quién es, pero se la pasa sola, porque es como una bruja y cada que Kratos y Atreus se encuentran con caminos bloqueados, siempre aparece esta señora para ayudarlos. Ay, qué mujer tan noble, desinteresada, de veras que nos ayuda, me recuerda a mujeres igual de nobles como María la del barrio, María Mercedes, Marimar... Señor, esas son la misma. Menos tú estás pendejo, qué hijo. Después de que Freya ayuda a este par para conocer y usar el Bifrost, que es como un puente para viajar entre reinos, que acá es como una sala gigante que brilla cada vez que viajas, así que en Marvel es como un puentezote grandote grandote, Kratos y Atreus viajan a una montaña muy alta y antes de llegar a la cima escuchan un par de voces. Ah, caray, dice Kratos, como que una de esas voces se me hace familiar. Resulta que una de las voces pertenece al viejo Barbón que creíamos estaba muerto. Chon, chon, chon. El viejo Barbón resulta ser un dios nórdico y responde al nombre de Baldur, hijo de Odín. Durante toda la historia se nos va dando a entender que Odín es un dios muy malo, así bien culebro, que se la pasa haciendo cosas malas y tasajeando gente. Ay, Odín, si eso dice la gente, entonces sí ha de ser bien malote. ¿Me estás diciendo que Odín es más malo que el Chapo Guzmán? No, no creo. No, sí, neta, es más malo. Un día se encontró a Amlo y a Peña juntos que se los viola. ¿Pero eso qué tiene que ver? Sí, me pasé, vea. Sí, como que dije de más, vea. Regresando con el Baldur, este Barbón no viene solo. Viene acompañado de dos nietos de Odín e hijos de Thor, llamados Magni y Modi. Este trío están hablando con otro señor llamado Mimir sobre dónde está este dios griego llamado Kratos que viene con un niño. Al parecer no están nada contentos de que un griego ande en territorios nórdicos. Ya después de un ratito se van y nuestros protagonistas hablan con Mimir, quien les dice que el pico más alto en tierras nórdicas está en Yorumheim. Como de plano ellos no saben llegar, Mimir se ofrece a llevarlos personalmente. El único problema así de tallito chiquito es que su cuerpo ha sido castigado por el mismísimo Din y ya se ha atado a este arbolito. Mimir nos dice que no nos preocupemos, nomás cortenme la cabeza y la llevan con una bruja la más cercana que haya aquí cerquita y ya ella me revive. Ah, pues bueno, dice el Kratos, casualmente sí conocemos a una brujita que está así sabrosita. Sí, sí, sí. Así que le corto la cabeza y se la llevan a Freya para que reviva al Mimir. Freya en un inicio se sorprende de la cabeza que le llevaron porque al parecer conoce al Mimir pero acepta revivirla después de un rato. Por estos tiempos Kratos se entera de que Freya es una diosa y que vive tan solita para evitar a los dioses nórdicos. Esto hace que Kratos ya no confíe en ella así que anda a la mitad del juego con que ya no confíes en esa señora, Atreus. ¿Pero por qué, papá? Ella es buena. No, cállate, es mala porque es diosa. ¡Pero papá, cállate, niño! Ahora con la ayuda de Mimir, Kratos y Atreus descubren nuevos territorios. Una de las tareas que tienen que cumplir es conseguir un cincel pero en su camino son interceptados por Magni y Modi. En medio de la pelea estos viejos se la pasan a insultar a Atreus y este nomás se cabrea. No, hombre, el Atreus salió igual de enojón que el padre, me cae que sí. Kratos se la arregla para exterminar a Magni pero Modi se escapa. En ese momento el pobre de Atreus comienza a sentirse muy mal y Kratos decide buscar de nuevo a Freya pues aunque desconfía de ella es la única que puede ayudarlo. Ya con Freya este le dice que tiene que viajar a Helheim que es el mundo de los muertos en tierras nórdicas. Pero ya existen enemigos tan poderosos que su hacha no podrá hacerles daño. Kratos recuerda que tiene un par de armas extra en su casa así que se regresa a su cabañita y desempolva las mismísimas espadas del caos. El fantasma de Esparta ha regresado. En este punto le cae caca al pastel porque Athena aparece para joder diciendo cosas como no podrás escapar nunca a tu pasado y Kratos decide cállate vieja, usted ya está muerta y la Athena le dice siempre serás el mismo monstruo acuérdate de mí, acuérdate. Y el Kratos decide que te calles vieja cállate ya. Kratos viaja al mundo de los muertos toma lo necesario para curar a Treus pero antes de retirarse comienza a tener visiones con Zeus y recuerda que él mató a su propio padre del pasado. Al parecer Helheim te tortura con las cosas que has hecho. Sí, sí, sí me vale madres dice el Kratos. Se regresa con su chamaco Freya lo cura pero no sin antes decirle que la Treus se enferma cada rato porque es un dios que suprime sus habilidades y su verdadero ser. Kratos decide que antes de seguir con la travesía le contará a Treus su verdadera identidad. Y sí, se lo dice así luego, luego saliendo de la casita se lo dice. Ah caray, dice el Atreus ¿entonces somos dioses? En un inicio Atreus está muy emocionado pero como era de esperarse poco a poco comienza a mamonearse porque ahora que sabe que es su dios cree que es mejor que todos el güey. Estos chavos se hacen soberbios desde morros mamones mamones como el wherever pero si usted ni conoce al güereber si, el güereber es el que hacía sus monólogos y que tenía un programa en el 5 que se llamaba otro rollo ese sabe el ramones no creo en su camino este par vuelve a encontrarse con Moody que está malherido porque Thor lo ha torturado creyendo que él fue el culpable de la muerte de Magni el Atreus anda de un humor que sin compasión termina matándolo y el Kratos sí se cabrea pero en defensa de ti nunca tiene una indulgencia por andar de mamón y no pensar antes de actuar el Atreus termina provocando que uno de los caminos a Jorunheim quede destruido y terminan cayendo en Helheim otra vez acá Atreus comienza a sentir remordimiento por su actitud y también este par se entera de que Baldur es en verdad el hijo de Freya en este mundo pero Kratos tiene otra vez visiones con Zeus de cuando él lo asesinó no más que Atreus ahora le toca presenciarlo así andan hasta que logran salir de Helheim y descubren una nueva forma de llegar a Jorunheim pero tienen que entrar primero al estómago de esta culebra gigante que habla idiomas extraños nuestros protagonistas entran y al salir se encuentran con Baldur que anda causando desmadre buscando Kratos y Atreus Freya aparece en este momento tratando de convencer a su hijo para que se calme Baldur al verla se enfurece todavía más la odia porque de chavito le quitó el poder de sentir y lo hizo invencible el Baldur considera que su vida no tiene sentido por lo que ella le hizo y se lanza a matarla ay pobrecita la Freya pero Kratos interpone y se arman los guamazos pero esperen que el Baldur parece invencible Atreus en medio del forcejeo termina clavándole esta flechita con Muérdago una planta maldita para los dioses así rompe el hechizo de Freya Baldur ya no es inmortal y ahora sí se arman los guamazos Kratos y Atreus vencen y el espartano quiere dejar vivir al viejo barbón pero este sigue de necio con que quiere matar a su jefecita Kratos decide terminar con este ciclo donde los hijos de los dioses matan a sus padres y le rompe el cuello para proteger a Freya sin embargo Freya está destrozada por la pérdida de su querido hijo y promete vengarse de Kratos y Atreus algún día en este momento Kratos le confiesa a su hijito que él mató a Zeus su propio padre hace ya mucho tiempo y Atreus le dice algo como oye entonces ¿a poco esto será un dios? los hijos matando a sus papás y a sus mamás y Kratos responde si Kratos ahorita tú eres muy maduro pero que tal en el pasado después de tanta dificultad y peleas Kratos y Atreus llegan al pico más alto de este territorio y se dan cuenta de que ahí vivía la raza de los gigantes y que Freya pertenecía a estos también este par encuentran estos misteriosos murales que detallan la aventura de Kratos y Atreus desde mucho tiempo antes o sea predecían el futuro en uno de estos murales vemos lo que será la muerte de Kratos este hombre pechudo y pelón morirá mientras yace en los brazos de su hijo que llora desconsoladamente después de estos murales Kratos y Atreus esparcen las erizas por ahí y aquí descubrimos que Freya en un inicio quería nombrar a Atreus con el nombre de Loki ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Kratos y Atreus regresan a su casita descansar con la promesa de nuevas aventuras y nuevos territorios por explorar antes de despertar Kratos tiene un sueño muy raro donde caen truenos violentos al salir para ver qué carajos anda pasando nuestros protagonistas se encuentran con alguien que no conocen es el Thor neta el Kratos y el Atreus conocen al Thor el de Marvel y se echan sus chelas así con el Chris Hemsworth neta me lo dijo un primo neta y bueno gente de aquí dejamos la historia de Kratos y Atreus espero que te haya gustado que te haya divertido te recuerdo una vez más ya hicimos toda la saga de la historia de Kratos te la dejo en la parte de la descripción a veces le decimos Kratos Kratos le decimos de las dos para que nadie se enoje le decimos Kratos si dice Kratos que malinchista le decimos Kratos no dilo bien ah cállate por hoy ha sido todo muchas gracias bye